Hoy es un día importante para Cartagena, un día en el que con Francisco, con el alcalde del municipio, pues tenemos la oportunidad de ver terminada, culminado un proyecto importante, el que estamos viendo hoy, como es esta pista de pádel para el municipio de Cartagena, una infraestructura importante de la que carecía el municipio y que el acuerdo entre el ayuntamiento, con su alcalde y la Diputación Provincial de Málaga ha hecho posible a través de un plan de infraestructuras específico que sacó la Diputación hace ya un tiempo y que pretendía que todos aquellos municipios menores de 20.000 habitantes que no dispusieran de una infraestructura como esta, pudieran contar con ella. Fueron 13 instalaciones las que en el 2014 se pusieron en marcha, este año han sido, perdón, 13 en el 2013, 8 en el 2014 las que se han puesto en marcha y sin duda pues un esfuerzo importante de inversión que ha llevado a los municipios a que cuenten con una instalación que permita la práctica de un deporte como es el del pádel, que es muy, a la hora de practicarlo, pues es muy habitual el que haya distintos grupos de personas que a la vez puedan estar participando. Es fácil además porque no necesita de una gran preparación para empezar a jugar al pádel y que permite además que dada la cercanía de las instalaciones al casco urbano pues que sea una práctica habitual en el día a día del municipio. Es un deporte que está en auge, hoy en día el pádel a nivel nacional y también a nivel internacional, pero a nivel nacional se ha convertido en uno de los deportes más practicados en nuestro país, independientemente del fútbol o del baloncesto, pero el deporte es no de equipos más practicados en este país y que sin duda pues está permitiendo que muchos jóvenes y no tan jóvenes pues se acerquen a este importante deporte. Esta pista o este tipo de pista de primera calidad que hemos podido instalar en el municipio de Cartagena, insisto, con la inversión, con una importante inversión de más de 30.000 euros para la puesta en marcha de la misma, aportados por la Diputación Provincial, nos permite que este municipio cuente con unas instalaciones al mismo nivel que otros municipios importantes de la Costa del Sol, por ejemplo como Estepona o como Marbella o como Fungirola, que cuentan con pistas tanto públicas como privadas, en este caso una instalación pública para el municipio de Cartagena que sin duda pues va a venir muy bien para completar el equipamiento con el que cuenta el municipio. Nos encontramos hoy aquí para inaugurar las instalaciones de la pista de PADES gracias a la colaboración económica de la Diputación de Málaga. Junto con estas instalaciones el Ayuntamiento de Cartagena en estos últimos años ha llevado a la elaboración y cumplimiento de varias instalaciones deportivas más que viene a completar la oferta deportiva que ofrecemos a nuestros vecinos. Junto a estas instalaciones destacamos también la incorporación de otras instalaciones anteriores como fue la remodelación de la piscina municipal, gimnasio municipal, pista de petanca y el próximo proyecto es una vía ferrata. Desde aquí del Ayuntamiento invitamos a todos los vecinos del municipio y el resto de la comarca a disfrutar de estas instalaciones y nada más, que sea del agrado de todos y para reserva y disfrute de ellas debe ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Cartagena. ¡Gracias!